A José Yacone lo renovaron por dos años más en el municipal de Pérez Celedón. A pesar de no acceder a la gran final nacional, el técnico sureño se mostró satisfecho por lo mostrado en el Ricardo Zapriza y por lo realizado a lo largo de la campaña. Yacone es claro en que será fiel a su estilo de juego y no le interesa que lo tachen de defensivo. El estratega generaleño defendió incluso el hecho de los esfuerzos triples que se hicieron a lo largo del torneo por tener que jugar de visita. Los peseteros solo pudieron disputar cuatro encuentros en el Valle del General. Hay planteos de planteos, ¿verdad? Y yo mi equipo no juega siempre igual. Si alguno fue a ver al Cuti Monge un partido contra Limón, el equipo salía jugando y llegaba con balón dominado al área rival. Entonces a veces a uno se lo etiqueta porque ¿qué ven todos ustedes? ven este partido contra Zapriza, donde están todas las luces, pero muchas veces nosotros hicimos planteos de salir jugando, de ser más propositivos. Yo los entiendo y no me desgasto para nada en contradecir. Acá lo que hablan son los numeritos. Para el próximo certamen, Yacone confirmó a toda su planilla, a excepción de Rafael Rodríguez, quien es el único jugador que de momento no ha renovado con los generaleños. Están todos amarrados, muchachos. Creo que solo Rafa no firmó, a Mauricio le quedan seis meses. O sea, si hay alguno que se va, va a tener que venir algún equipo y negociar con el presidente y bueno, llegar a un acuerdo en una negociación. Pero en este momento están todos, les queda contrato a todos, hay muchos que han firmado, han renovado. Así que bueno, nosotros esperamos seguir con una base y también mejorar el equipo. O sea, también hay cosas que queremos, queremos, bueno, ya ahora que terminó lo puedo decir, ya firmó Álvaro Sánchez, se va a integrar el equipo, vamos a tener algunos refuerzos. José Yacone ha disputado tres semifinales nacionales como técnico de la Universidad de Costa Rica, Belén y Pérez Celedón. Asimismo, en su currículum hay que agregar una final y campeonato nacional conseguido precisamente con los Guerreros del Sur en el 2017.